Los números, digo, tengo una masa de, vamos a poner, 30 kilogramos en horizontal y tengo una fuerza que tira de ella que vale 200 newtons pero te dicen que forma un ángulo de 60 grados con la mesa y el coeficiente de rozamiento vamos a poner que es 0,2 esto está supa tienes que calcular la aceleración fuerzas que actúan sobre la masa ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa? el peso, que es la fuerza en que la tierra lo atrae luego hay una fuerza de reacción del suelo sobre la masa porque si no se iría para abajo que se llama normal y luego está la fuerza con la que tiro que dice que vale 200 newtons y forma un ángulo de 60 grados vamos por partes, como diría Jack el destripador lo primero que tienes que hacer es tener claro que el sistema de referencia es este y para poder poner esta fuerza tienes que descomponerla en una fuerza X una componente X de la fuerza y una componente Y de la fuerza ¿vale? para eso tienes que saber trigonometría ¿sabes lo que es el seno y el coseno? vale lo voy a hacer aparte tengo aquí una fuerza de 200 newtons entonces, ¿cuánto vale la componente X? y ¿cuánto vale la componente Y? esto sería FX y FI sabiendo que este ángulo es de 60 grados si tú coges este triángulo el seno de 60 es el cateto opuesto que es FI ¿sí o no? mide lo mismo partido la hipotenusa que es F 200 y el coseno de 60 es F de X que es esto partido esto que es 200 y de aquí puedes calcular fácilmente cuánto vale F de X que sería 200 por coseno de 60 y F de Y que es 200 por seno de 60 200 por coseno de 60 100 newtons y 200 por seno de 60 173,2 newtons he descompuesto esta fuerza en dos ¿vale? me olvido y yo pongo hacia abajo está F de X digo P la normal N la componente X de la fuerza con la que tiro que es para la derecha y la componente Y que es para arriba ¿vale? y luego también como tengo rozamiento el rozamiento siempre se opone al movimiento entonces la fuerza de rozamiento va hacia atrás bueno descomponer la fuerza dibujar las fuerzas y ahora vienen las ecuaciones de las fuerzas que es sólo una aplicación de la segunda ley de Newton que dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración ¿qué pasa? que aquí tengo dos ejes si tengo dos ejes tengo que hacer ecuaciones para el eje Y y ecuaciones para el eje X lo bueno que tengo en el eje Y es que el objeto no se mueve para arriba ni para abajo ¿vale? entonces la aceleración Y es cero y la única que tengo que calcular que es de lo que se trata es la aceleración en el eje X que le voy a llamar A porque la de Y es cero no tiene componente Y porque no se mueve hacia arriba ni hacia abajo entonces la suma de las fuerzas ¿qué fuerzas actúan en el eje Y? pues para arriba la normal y F sub Y y para abajo el peso eso tiene que ser cero ¿y qué fuerzas actúan en el eje X? FX y la fuerza de rozamiento y aquí como la aceleración no es cero esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración esto es cero porque la aceleración en Y es cero pero aquí no ¿qué pasa? es que es muy fácil es muy fácil ¿sabes la fórmula de la fuerza de rozamiento o no? bueno pues la fuerza de rozamiento pero ¿te suena o no? ¿qué pasa? ¿lo puedes decir más fuerte? la fuerza de rozamiento es mu por N vamos a ver es muy fácil esa es la culpa al maestro vale pero es muy fácil yo tenía un maestro que yo podía haber dicho que no sabían explicar bueno la fuerza de rozamiento ¿sabes lo que es? ¿no? es una fuerza que se produce porque si tú te vienes aquí los cuerpos no son lisos totalmente sino que son rugosos entonces tú tienes que hacer hay una fuerza que se opone al movimiento porque tienes que ir superando esas rugosidades cuanto más lisos sean mejor entonces la fuerza de rozamiento depende de mu que eso depende del material cuanto más rugoso sea mayor es mu y de N que es la fuerza con la que el suelo empuja la caja cuanto más empuje el suelo a la caja mayor va a ser el rozamiento cuanto más pesa la caja más roza bueno esta es la fórmula del rozamiento entonces tú tienes aquí te voy a dar la vuelta f de x es 100 la fuerza de rozamiento el mu lo sé que es 0,2 pero N no lo sé sé la masa si la sé que he puesto que es 30 y la aceleración no lo sé la N no la tengo pero la puedo sacar de aquí ajá N más 173,2 menos el peso el peso sabes cómo calcularlo ¿no? el peso sabes cómo calcularlo ¿no? el peso es M por G M G voy a poner 10 lo siento en el arma y de aquí saco la normal que sería 300 menos 173,2 126,8 N y ya está una vez que saco N ya lo tengo todo y puedo sacar la aceleración que sería 100 menos 0,2 por 126,8 dividido 30 da bueno tú luego lo tienes que hacer con tus números esto es la aceleración ¿vale? el otro apartado es de movimiento rectilíneo y fronamiento acelerado porque te dice cuánto tiempo tarda en ponerse a 6 tiene la aceleración y la velocidad inicial es 0 ahora quiero que lo hagas ¿vale?